a mejorar el cien por ciento que porque ya no se ven ya no se ve en este cuando que maten a la gente que hay más más seguridad ha mejorado en todo el sistema pues porque ya nada más tranquilo una las calles que ahora lo van a saltar porque lo van a matar es un gobierno que se ha portado muy bien con todo el mundo nunca se había visto una cosa así porque los presidentes que han estado no ha hecho nada por el país